Y esta mañana la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron que el ciclón tropical Alberto se degradó a depresión tropical de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Este 20 de junio Alberto continúa su paso por México y actualmente se localiza a 50 kilómetros del este y sureste de Ciudad Valles en San Luis Potosí y a 155 kilómetros al oeste de Tampico, Tamaulipas. Un abrazo a la gente de Ciudad Valles en San Luis Potosí. Sí, muy bonito, Ciudad Valles. Las autoridades del Gobierno de México también informaron que la circulación de Alberto producirá lluvias puntuales, torrenciales en Coahuila. Atención, en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se mantienen activos el Plan DN-3E de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Plan Marina de la Secretaría de Marina, el Plan GN-Auxilio de la Guardia Nacional y los Planes de Emergencia de la Comisión Federal de Electricidad y de Conagua. Sobre esta situación, el presidente López Obrador señaló durante su conferencia matutina que se está buscando proteger a la población que vive a las orillas de ríos, en las entidades donde se encuentra esta depresión tropical, Alberto. Y el presidente López Obrador aseguró que continúa el seguimiento a este fenómeno natural que, como ya dijimos, se encuentra en costas de Tamaulipas y detalló que la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército se encuentran haciendo labores correspondientes para ayudar a la población que pueda resultar afectada. Y ya se está actuando, está el Ejército, está la Marina, está la Guardia Nacional, se está buscando proteger a la población que vive a la orilla de los ríos, de arroyos, de las zonas bajas, por lo que se conoce como crecientes o incremento. El presidente aclaró que hasta ahora únicamente se presentaron dos pérdidas humanas, lamentablemente, las cuales han sido de manera indirecta y se trata de dos menores de edad en Nuevo León. Desgracias, pérdidas de vidas humanas, de manera indirecta dos niños en Nuevo León que en una bicicleta, zona de humedad, se electrocutaron. Hasta ahora se habla de otro niño atrapado, también en Nuevo León. Eso es lo que tenemos. Vamos a estar pendientes. Y bueno, autoridades estatales y federales han actualizado esta cifra de lamentables fallecimientos a cuatro. SPR informa. Tus causas son noticias. SPR informa. SPR informa.